Se viene gente Hice las tiras Hice como se llaman Las misiones diarias De ahí toca ver el evento No he tocado el evento Ahí podríamos rescatar un poco de gemas Pero la verdad es que me interesan más los contratos azules que las gemas Porque en los banners yo no voy a gastar gemas Sino solamente contratos azules Aquí nos vamos A lo que sería el reclutamiento Muchas gracias Cine Muchas muchas gracias Y aquí en la colaboración limitada de reclutamiento Tenemos a los personajes Acá tenemos a Lelouch Que usa un contrato especial Usa un contrato especial Que me imagino que lo vamos a encontrar en el evento La verdad es que no tenía idea que usa un contrato especial Tenemos a la Kalen Que aquí vamos a tirar Como ven el pity lo tengo en 35 Vale, bien, me sirve Tenemos a CC Que aquí ya se ven mis contratos azules Y ustedes están viendo que tengo 88 contratos azules Y tenemos a Vileta Nu Operator Morenaza waifu preciosa Que también se saca con contratos azules Vale Y no con los Planet Mall Points Yo mis Planet Mall Points Lo gasté antes de ayer No, antes de ayer Y Pensé que me iba a doler Porque claro Yo ya tenía 4300 puntos Pero no la colocaron Para cambiarla por los puntos De los Tax Planet Points Así que Bueno Va a tocar tirar por ella Igual Si está por los planos dorados ¿A dónde está Carlitos? ¿A dónde está? Que no la veo ¿A dónde está? ¿Está en otro lado? En la tienda del evento Ah Ah, perro A ver, vamos a la tienda del evento Vamos a la tienda del evento A la tienda del evento Antes de De cómo se llama De tirar Vale Tengo que avanzar esto Sí Para la tienda Sí Tengo que avanzar para ver la tienda Vale Entonces ahí lo vamos a ver después Si hay tienda del evento Lo vamos a ver después Ahora Debería salirme acá O se desbloquea ¿Qué suena? Exchange Center Sería acá Busy Consorción Shadow Dive No sé dónde más tengo contrato A ver Planet Mall Aquí puedo comprar 5 Operator No, no está acá Yo no puedo encontrar En la tienda del evento Vale Yo tampoco la he encontrado Pero me imagino Que hay que avanzarla después Chop Code Geass A ver Chop Code Geass ¿A dónde? Custom Permit Suscripción Quartz Admin Coins Quartz Suscripciones Code Geass Lelouch ¿Este será? Skins El interior Ah, acá está Aquí está Aquí está Aquí está Lo pillamos Ah, sí que sí se podía Vale Me duele más todavía Me duele más todavía Porque yo tenía 4300 puntos No Hijo de puta Ya, pero no importa Ya gente Muchos preámbulos Ya calentamos mucho el asunto Llegó mucho Llegó un poquito de gente Supongo yo Tengo las cosas De los personajes Desactivados Y vamos a tirar Por la peli verde Primero Gente Vamos a tirar Por la peli verde Primero Después de la peli verde Vamos a tirar Por la Morenaza Si es que nos sobran Tiqueto Obviamente Y de ahí Iríamos por El Awaken Así que vamos allá Tiramos una multi Sin miedo al éxito Y con toda la fe del mundo De que nos vaya a salir En la primera multi Como corresponde No No salió la cajita Ah Fue con mucha fe No, no, no No te salió Fue con mucha fe Uy Vale Vale No importa Un yolito A ver ahí Probando suerte Tengo miedo Nada, nada, nada Nada A ver Cómo mierda Escondo esto Administración de Configuración de barra de tareas Me está molestando esto A ver Cómo la Panel Tactic Teclado Menú Lápiz ¿Dónde la Chucha? No Quiero desactivarla Para que se fuera Para abajo Oh Oh Esto va a ser épico Vamos para allá Ay Moradito Vale Me extraña Que no hayan sacado Ningún personaje morado Pero ningún Personaje morado Onda Como para que fuera Fácil de sacar Fácil de maxear Vale No estamos teniendo Nada de suerte Esta es la tirada Número 14 Vamos a hacer la 15 Vale No tocó nada Viene una wolfie Ahora Vamos a tirar una wolfie Aracnes La tengo a follo Vamos Ay Nada Oh my god Esto va a ser épico Papus Vamos por la siguiente Vamos Tocó caja Vamos Que toque la Personaje Por favor Vamos Chicos Cuidado con el spam Por favor Oh my god Esto va a ser épico Papus No Me la salaron Me la salaron Tanto spam Vamos ¿Cómo salió doble? No No salió nada No salió nada No salió nada No salió nada Me está doliendo Me quedan 53 tickets Vamos por una más Nada Vamos por una más Hay misiones semanales Creo que por hacer invocaciones Ahí creo que puedo rescatar Un par de tickets más O uno más Vamos Con esto quedo con 50 tickets Primero Banner Ah Que terrible Ya el tema de los banners Me está doliendo mucho Mira que en el counter 6 Antes no me salían los banners Y ahora me están saliendo muchos Pero por lo menos están saliendo Y sale la cajita De nuevo Vamos Dámela 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 Segunda cajita Vamos No Dios Vamos Doble SSR Y salió Doble SSR Pero no me salió La de la colaboración Dios Dios Bueno Vamos Juegos Está Está complicado Estamos teniendo problemas Vale Y aquí en las misiones Tampoco Y los archismes No tenemos nada Vale Se me está complicando Un poco Lo que serían los personajes Se volvió Un guache Esta mierda A ver si ahora Me sale Por favor Vamos Por favor Esta sí que sí Por favor Es la tercera cajita Vamos Por favor Vamos Por favor Ah Va a ser la última Dale Que sea la última Pero que sea No Me salió Vamos 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 Voy a salir otra Ah No señor No está tocando nada Dios Demos un segundito Gente Necesitamos Refuerzos Necesitamos Refuerzos Vale Ahora lo que no sé Es si terminar De tirar por ella O irme Derechamente Por la morocha Porque la morochita También la quiero No sé ¿Qué me dicen Ustedes Gente Vamos Vamos Tiene que salir Ahora Nada Oh Dios mío Demos un segundito Chao ladder Si No 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 Ahí No Si Vale Buenas Refix Bienvenido Para nosotros Que me Igual Está complicado Está complicado el gache, me quedan 20 tickets Yo le meto un baisteo, a ver Vamos a baistearla Ahí sí, dale No, 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 no Bueno, todavía puede tocar No toco Última multi Vale Última multi Y viene con caja Vamos, dámela, por favor, dámela Dámela, por favor, dámela Mira que al operator por último la puedo sacar con los puntitos dorados Pero dámela, por favor Por favor, CC ¿Sí? No, por la co... No, 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 porque ya no, 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 no... Vale, las tiras no tendrían que haberse en directo Ustedes me están deseando mal Estoy seguro Ustedes me están deseando mal Vamos a tirar la multi porque no creo que me salga La primera multi No creo que me salga la primera multi Con esa caja que salió ahí No creo Lo veo totalmente imposible Que salga Bueno, realmente era imposible Me salió Rita Arsenico, increíble No resultó No menciones más ese juego gente Porque por ese juego Maldito, desgraciado, infeliz Estamos mascándola aquí en el Counter-Site Vamos con la siguiente No creo que me salga la segunda multi No, no salió puta la weá No está funcionando nada, no está funcionando El baiseo, no está funcionando No, no estoy con la que inversa No está funcionando nada No está funcionando absolutamente nada Dios mío A ver le voy a tirar un yolo porque no creo que me saquen un yolo Ahora si me sale este tonto Vamos con el siguiente Lo bueno es que el Pity lo tenía en 35 Así que por lo menos van a ser unos cuantos tickets que me vaya a ahorrar En el caso que me vaya Pity Y así como está yendo este día culiao Lo más probable es que vaya Pity Si no sale hoy sale mañana Tenemos un mes para farmear la verdad Tenemos un mes para farmear Si a mí el personaje que más me preocupa sacar la verdad es ese Porque los contratos azules son los que menos tengo porque lo he gastado en muchos banners Sacando personajes que necesito Entonces ese personaje es el que más me preocupa El Pity está en 88 No sé Si pueda sacarlo otro 62 En En como se llama en este mes Lo veo complicadísimo Y aquí a la pileta NU Yo sé que la voy a terminar sacando Como se llama Con lo que tire por los personajes Y dentro del mes también Porque estos puntos se farmean súper rápido Entonces la verdad La que más me complica es ese Pero Se puede Tirada 60 en general Del banner Vamos con una multe Y viene cajita señores Yo no sé Ver cuando llega o no el personaje Y si ustedes saben No lo pongan en el chat Porque no quiero spoiler Y salió una Rosaria Vamos a saltarlo Vale Y llegó la pura Rosaria Mira que Rosaria es buena Y su copia Está bien Pero obviamente no es lo que busco Ya llevamos 2 off banner 2 off banner Buena dragón Bienvenido 2 off banner Esto está siendo bastante duro chicos Está siendo más duro De lo que yo esperaba No porque quiero sacar Los personajes de una Sino que me están saliendo ¿Cuántos banner llevamos ya? ¿Cuántos llevamos? Por CC ¿Cuántos sacamos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ahora llevamos 2 Que mira Por ratio La verdad es que por ratio Estamos ganando mucho Por ratio Pero No estamos sacando personajes Por picado Y saben que es lo peor Es que Hoy día Por lo menos 2 personas Que tiraron Después del reset Del juego Me dijeron Que sacaron Muchos off banner Antes del personaje También Entonces No quiero pensar Que obviamente El porcentaje Este tocado Algo Sino que netamente Algo de suerte Y no me está tocando Nada ahora Mira No me está tocando Absolutamente nada Ni siquiera una cajita Ni siquiera una cajita Mira 90 tiros Vale Voy con Yolos Voy con Yolos Necesito ahorrarme cosas Lo bueno es que Bueno Deberían quedar Para otro Para otro banner Los tiritos Pero Mira No quiero hacer Obviamente Hablar sin saber Pero Si ya 2 personas Me han dicho Que tuvieron que Mira Las 2 personas Que me hablaron a mi Uno se fue a pity Por CC O sea Se gastó los 150 Tickets azules Y el otro muchacho Sacó a CC A los 122 tiros Yo ahora tiré 88 Y no me salió nada Bueno Nada Nada No me salió un personaje Me refiero Me salió Un off panel Vale Que en cuanto a personajes Digo que está bastante bien El ratio está muy muy bien Pero ¿Cómo se llama? Claro En cuanto al picar del personaje Es como raro No quiero insinuar nada Pero Si ya Le ha pasado 2 personas Que me contaron en la tarde Y ahora Ustedes lo están viendo en directo Incluso Puede ser que los 3 Seamos los reyes De la mala suerte También puede ser así Si esto es un gacha Recordemos que esto es un gacha Que la probabilidad Es de 1% De sacar el personaje El SCR es de 3,5 Pero tengo 1% De sacar el personaje Entonces realmente Claro Se puede notar como injusto Pero Realmente Él puede ser pura suerte Puede ser Pura pura neta Suerte Nada más Y es lo más probable La verdad Puede ser lo más probable Entonces Si no es complicado Es complicado Obviamente Uno se siente Estafado Por así decirlo Si tira tanto Y no le sale O si saca varios personajes Y no le sale El de El de picar Pero La verdad es que puede ser Sofi No te puedo creer Preciosa Sofi ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sofi ¿Cómo te andas? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo te ha ido con los streams? Te he visto bastante activa Sofi Me alegro mucho Mucho por ti ¿Cómo andas? ¿Cómo te va todo? Oye Chicos Pueden seguir a la Sofi Si quieren Hace contenido Muy entretenido Ella Está bastante Aplicadita También con los Con los streams Así que ¿Cómo se llama? Si quieren seguirla Bienvenidos sean Mierda Tengo miedo No era así el comando No era así No era así el comando Deme un segundito Uy Yo soy un cero a la izquierda Con los comandos Mira Creo que la Sofi Me puede venir a dar suerte A ver si me sale El personaje luego Ahí Sí Ahí está Vamos Yo bien Sofi Aquí pasando Pena Aquí en este gachita Pero Ahora que llegaste tú Con tu Increíble suerte Y buenas vibras Me va a salir El personaje Con esta multi Porque estoy totalmente Seguro que el hueón Ensalado soy yo Y salió Cajita ¿Qué pasa ahora Matilde? ¡Siempre pasar! Vi algo raro Puede que haya tocado Va a ser la última Va a ser la última ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, vamos! ¡Ah, qué rico, Dios mío! Sofi Te quiero mucho Te debo una ¿Viste? ¡Puta, qué rico, eh! Alguien Con un ángel Increíble ¡Puta, qué rico, eh! Y con una buena vibra Increíble Para desalar el stream ¡Puta, qué rico, eh! Para desalar el stream ¡Increíble! Después de tanto Suprimir ¡Puta, qué rico, eh! ¡Puta, qué rico, eh! ¡Oh, Dios mío! Me quise aprovechar De la suerte Pero bueno La mascamos Mascamos Tocó mascación Lo bueno, gente De todo este circo Es que completamos Los 3.000 puntos Tenemos 3.071 puntos Lo que vamos a hacer Ahora Es Buscar de nuevo La tienda Porque no me acuerdo Cuál era Y Y, y, y ¿Y cómo se llama? ¿Era aquí? ¡Era aquí! Y cambiar el personaje Ah, acá está Estas morenas Así se pueden ver, ¿eh? Bueno Fue un día raro Eh ¡Ojo! Mira, 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 mira 6 tickets Estos son Estos son Estos son Estos son los 6 tickets Que necesito Para sacar el personaje Estos son Mira Que ya iba a despedir La tirada Pero estos son Perdón Estos 5 tickets Hoy día Efectivamente Hoy día El gacha Vuelve a sonreír Y con esta tiradita Me va a salir CC por fin Y no salió nada Dios mío No salió nada Pro de mierda Y su nombre es John Cena Bueno Se intentó Chicos Mis tiraditas van a quedar hasta ahí ¿Vale? Mis tiraditas van a quedar hasta ahí Tengo un mes para juntar Y para tratar de sacar a la Peli verde Por el momento Tocó más Carla Más o menos Gracias a la Sophie Que llegó Podemos sacar el personaje A las 110 tiradas En este caso La Awakener Y gracias a esos tickets Que sacamos Podemos canjear a la bileta Tengo miedo Ahora queda juntar Para CC Nomás Para sacar los 47 tiros Que faltan Así que Oye Bien ahí Bien 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 ahí Más o menos